Amigo Leonte Torres El Choli, buenas tardes, bienvenido a Vespertino Radio Televisión. Buenas tardes, buenas tardes a este destaque, me permite estar en cada uno de los hogares saltagracianos, el país y el mundo. Gracias a Manuel Aníbal y al equipo por invitarme a este prestigioso programa. Gracias Leonte por usted aceptar la invitación, sentarse en la silla caliente del programa Vespertino Radio Televisión. Yo quiero iniciar, yo quiero iniciar rápidamente por la parte municipal. Usted como legislador municipal está al tanto de las ejecutorias que lleva la alcaldía, pero sobre todo de los proyectos que han llegado al consejo. Me gustaría en principio iniciar por un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora, ya prácticamente cumpliendo dos años, a días de usted cumplir dos años de haber ocupado esta posición. Me gustaría un resumen del regidor. Bueno, nosotros desde el inicio, nosotros alertamos a la población de lo que iba a suceder por el acuerdo hecho en primacía con el PRM y el señor Amable Aristicastro que secuestraba las ejecutorias que podía hacer de manera favorable y directa el alcalde hacia la población. Dentro de esas ejecutorias que se acordó, también parece que el alcalde no entendió lo que nosotros le estábamos diciendo y todo lo que el alcalde decía quedaba secuestrado. Hoy nosotros hicimos un lanzamiento de reorganización de nuestro proyecto para darle 90 días al alcalde, para que el alcalde baje a los barrios y empiece a llamar la atención de los que están dentro de él, que están en acuerdo con los que están en contra de él y no permiten que se conozca la obra que él está haciendo. Entonces él tiene un grupo de amigos que le dicen, no, no, tú no tienes que hacer un solo anuncio y tú anuncia todo. Y así nunca el alcalde va a salir. Él tiene que cumplir primero con muchas cosas de responsabilidades que no se cumplen porque su equipo cercano le dice que no cumplan, no cumplen con los comunicadores sociales porque eso es de dominio público y eso entonces le afecta. Ahora aquí no ha pasado un alcalde que haya hecho lo que ha hecho nuestro alcalde. Nosotros entramos en el 2020 con un ayuntamiento con 200 millones de pesos en deuda que secuestró esta alcaldía y no pudo salir adelante. Ahora ya yo entiendo que a partir de ahora ya el alcalde ha comprendido y entonces el pueblo va a ver los beneficios que va a tener del alcalde que más ha hecho. Aquí no ha habido un alcalde que haya hecho lo que ha hecho Cholitín en este pueblo. No lo ha habido. Pero aquí hay un problema. Si tú dices que el alcalde está haciendo, entonces el alcalde te está dando lo tuyo. Y si tú te le pones en contra, entonces tú quieres que te den. Entonces aquí ese asunto que ha pulado entre todo lo que es un organigrama bien organizado de un sistema corrupto que ha manejado a Higüey. La dualidad. Porque déjame decirte, yo estoy claro, aquí hay personas que dicen que uno no está claro porque uno ataca a todo el mundo. No, aquí no hay que atacar a nadie. Aquí hay un sistema que se centraliza y que todo el mundo obedece a ese sistema. Y el que no obedece a ese sistema, pues entonces estaba descartado de todas las opiniones. Yo pienso que a Higüey le augura mucho éxito y que la municipalidad estará haciendo el trabajo para lo que fue electo. Cholitín, y esos 90 días, una vez transcurrido ese compás de espera que usted le dio al alcalde, si él no ejecuta, no hace las cosas de la manera que usted ha sugerido, ¿qué va a pasar? Entonces no tendrá a nosotros de frente diciéndole y pidiéndole disculpas a este pueblo porque nos equivocamos. ¿Sería una contracampaña? No, entonces nosotros entraríamos en lo que es el trabajo de decir, aquí están, porque yo no hablo por hablar. Un ejemplo, cuando a mí me dicen, Cholitín, para ponerte un ejemplo sencillo. Cholitín, ¿por qué tú caminaste con la otra banda en contra del vertedero? Porque siempre estuve en contra del vertedero. Cholitín, ¿y qué pasó que ahora no te vemos opinando? Lo sencillo, los municipios de la otra banda se dirigieron, hicieron una bulla, entendieron la mayoría que el vertedero era pastible, se hicieron lo loco y entonces un par se queda mencionando la cosa, pero al final cuando tú te sientas abajo de los palos, como decimos, dicen, eso va como quiera. Entonces, si va como quiera, ¿por qué tenemos que estar hablando mentira en público y diciéndonos la cosa seria abajo de los palos? Yo tengo la mala costumbre de que si usted me dice a mí abajo de los palos una cosa, yo lo digo en público, que a usted no le guste el problema suyo. De una vez salen los santurriones que salen que no, que yo sí soy serio, entonces cuando esos mismos serios te dicen, ¿tú negociaste o no negociaste? Al final, ¿cuál negoció? Porque te dicen tantas veces que tú negociaste, pero nunca te dicen, mira, tú fuiste a esta reunión y exigiste esto o pediste esto. No, simplemente es la blasfemia y por eso yo digo, el vertedero va, porque ya lo aceptó la otra banda, porque ya lo aceptó. Y los dos o tres que están, dicen que no va, que no va, mentira. Ellos saben que la mayoría se ha reunido y dice que va, entonces dejémonos de estar nos engañando. ¿Usted cree que el vertedero es necesario o no es necesario? El relleno sanitario. El relleno sanitario, miren, por eso yo nosotros decíamos, nosotros fuimos invitados por la otra banda, conocimos del proyecto, vimos lo que había, luego de haber hecho muchos estudios, nuestra posición era que no estábamos de acuerdo porque en realidad no conocíamos la magnitud del trabajo que allí se hacía. Nosotros fuimos invitados a Santiago, estuvimos en Rafei, donde a menos de 500 metros hay una población y nosotros estábamos sentados y preguntamos dónde es el relleno sanitario. Y resulta que uno dice, pero mira, el relleno sanitario está ahí. ¿En el centro de la ciudad? No en el centro, sino a menos de 500 metros de una población, pero donde nosotros estábamos, nosotros preguntamos dónde está el relleno sanitario. Pero es que ese es el relleno sanitario. O sea, nosotros estábamos a 500 metros del relleno. Ningún hedor. Y no ningún hedor, ni nada. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Bueno, pues vamos a manejar las informaciones, vamos a tratar de que estas informaciones lleguen a la ciudadanía. Independientemente, yo le digo a los santurrones de Higüey, a los que se sientan a negociar, que yo tengo un problema. Si usted no quiere que yo lo diga en público, no lo hagan en privado. ¿Quiénes son los santurrones? Los santurrones, los que salen y tiran dos piedras y tú lo ves que se desaparecen. Y tiran tres y dicen dos cosas y se ponen un día de acuerdo, otro día no están de acuerdo. Es sencillo, ¿por qué León te dice que no entiende a los santurrones? Si yo soy regidor de Higüey, soy quien voy y hago la vista pública, invito al pueblo. ¿Por qué a mí cada vez que iban a una comisión ellos decían no, León te no puedes ir? ¿Tú es una autoridad municipal? Y nunca yo participé en una reunión en ninguna. Se reunieron con Amable, se reunieron con el ministro, se hicieron qué sé yo qué. Nunca León te podía ir. Y de buenas a primeras, yo me salgo de este grupo porque aquel grupo negoció, porque el otro negoció. Y yo me quedo así, observando. Buscan un personaje pintoresco que se mete en toda la vaina. Nunca organiza nada, pero se mete en toda la vaina y dice, ¡Choli se vendió! En todos los foros se vendió. ¿Se vendió, Choli? Sí. ¿Pero que me vendí de qué? Porque para vender, para vender tiene que haber un comprador. ¿Qué le hizo a usted cambiar de opinión? Porque usted era renuente a no, y ahora es sí. No, no, he aclarado. Si yo estoy, si soy el que organizo, si soy el que camino con la otra banda, y se me niega a participar en todas las comisiones, ¿qué usted haría? Bueno, yo le digo, si su convicción era que era negativo, entonces usted cambia de una forma radical. No, no, yo no he cambiado de una forma radical, porque por eso es que yo digo que yo soy un hombre de visión y de conceptualización de mis ideas. Yo no salí porque yo quise salir. Yo voy... O sea, lo excluyeron, primero lo excluyeron de las reuniones. Primero me excluyen de las reuniones, pero después hago una vista pública yo, voy a la otra banda, converso con la mayoría de la gente de la otra banda, y tienen el mismo sentir. Tienen el mismo sentir, eso lo van a hacer como quieran. Olvídate de eso, Cholín, que ahí lo que hay es un par buscándose lo de ellos. Y si ese es el concepto que hay, en la mayoría, porque muchos pueden llamar, coger un teléfono y decir, yo no, yo esto. Pero en el fondo, cuando yo le digo, sincérese con ustedes mismos, y díganle al pueblo lo que está pubulando dentro de la sociedad, de la otra banda, qué dicen de lo que supuestamente, y pruebas tan sencillas, no se hizo una manifestación el otro día. Sí, me ha cedido de veras. De ahí para acá, ¿qué pasó? No, nada. Ni va a pasar, porque ya la mayoría está totalmente claro de que eso va. Pero están claros porque va, porque ellos entienden que se ha negociado, o están claros porque entienden que relleno sanitario le conviene a la otra banda. No, porque ellos entienden que relleno sanitario es una realidad, porque los que manejaron el tema se devolvieron de sus intenciones. Y entonces, nosotros, lo que desinteresadamente estábamos defendiendo esto, que dijimos, pero, ¿por qué vienen estos personajes? ¿Por qué se están haciendo este tipo de comentarios? ¿Y por qué en la comunidad de la otra banda se está diciendo, abajo de los palos? ¿Qué es que se...? Óyeme, si tú quieres saber una cosa real, vete al sitio, conversa con los lugareños. Juega dominó, tómate un café. Tómate un café y seamos honestos, porque después recogemos la información, pero nos quedamos. No, dime a mí, y salen dos o tres, incluso y te desafían, porque yo sí soy serio. Mentira. Choli, pero hay una situación que me genera en mí una pregunta. Usted dice que un grupo fue y se reunió con Amable. Amable no ocupa ninguna posición decisiva o de poder en Igüey. ¿Para qué se hizo esta reunión? No sé, no de poder. Óyeme, Amable es el eje fundamental que hay que respetarlo aquí el sistema. Amable manda a parar a la gente. Amable le dice, ven tú, ataca ahora, frena. Tú debes salir a defender a aquel y debes salir a defender el otro. Mis medios de comunicación están aquí. Te pongo un ejemplo. El canal 10, todo el mundo sabe que es de Amable. Sí. Sí, no es un secreto. Y era todos los días, vertedero, 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 vertedero. ¿Se habla de eso? No se habla ya. No, porque hubo una pausa. Entonces, esa pausa, entonces, le llega a uno al que piensa un poquito en qué estamos. Para usted, Amable negoció con los del vertedero, relleno sanitario. No diríamos que negoció. Conceptualizó la idea. Y habló y llegaron acuerdos. Entonces, ya a mí me han dicho, Manuel Aníbal Leontes, en realidad, en verdad, tú tienes conocimiento, tú eres una persona que ha leído, que te ha preparado. Sí. ¿Por qué tú actúas de manera tan de frente con la gente? Bueno, ya yo no puedo seguir diciendo más quién es el sistema, porque lo he mencionado por su nombre. No puedo seguirle diciendo más a la gente. Miren, aquí hay un grupo que se levantó ahora, que yo le he denominado sicario de redes sociales. ¿Cómo? ¡Wow! Esos sicarios de redes sociales... ¿Cómo quienes? No quisieran ni siquiera... ¿Los influencers son esos? Sí, unos... no, uno... que se creen que son influencers, porque influencer es la persona que vive de eso, del trabajo honesto, que hace un trabajo y que cobra por él. Eh, aquí los influencers son que empiezan a hablar de ti... Son las bocinas de las redes. Sí, para que tú los llames, te tiren una foto con ellos, y si tú no te tiras una foto con ellos, haciendo una parrillada ya, y yo te voy a acabar, y te acabo, y te acabo, y te dicen un grupo de pendejadas. Ahora, tú no le ves un proyecto... Por ejemplo, yo estoy diciendo esto. Lo que yo estoy diciendo con responsabilidad. Sí, sí. Ellos vienen, hacen los cortes, y dicen, mira lo que está Cholín hablando, la gente es la otra banda. ¿Y creen que eso a mí me va a perjudicar en algo? No. El ciudadano consciente, el que ve, dice, Cholín está diciendo la verdad. Entonces, son más los que hablan en contra de la cosa mal hecha. Los que hablan en contra de la cosa mal hecha, somos más que los que promocionan lo mal hecho, y se ganan un par de pesos, que son los sicarios de redes, que se llaman influencers de la provincia de Altagracia. Bueno, señores, estamos conversando con León de Torres, el Choli. Yo quisiera ya dar el cambio. Vamos ahora a hablar... ¿De qué hablamos? ¿De minas o de transporte? Sí, vamos a hablar de minas. Él dijo que en el día de hoy hubo una reunión, y siempre se dijo que minas eran un grupo de personas... Temporal, algo temporal. Temporal, que se era pasajero, y se iba a pasar, que se iba a quedar. Con el tiempo nadie iba a saber ni iba a hablar de eso. Mira, nosotros en el año 2010 presentamos a Benjamín Ávila Champions como candidato alcalde. Y todo el mundo sabe la historia. Luego, nosotros, que pasó la campaña, llamamos a Champions a que se sentara con nosotros, tratara de... Porque sabíamos que si él se sentaba en el 2016, podíamos ganar las elecciones, pero este muchacho empezó con un desorden emocional, que tuvimos que expulsarlo del proyecto Champions Síndico. Y ahí nace el Movimiento Independiente Nacional Minas, que se creó con 84 miembros de 86 que habían en el proyecto. Porque la gente no entendió lo que fue aquel proceso político, pero ese fue un proceso político en donde nosotros fuimos el secretario general, quienes, incluso quien inscribió la candidatura sin la participación de ninguno, vi ni la inscribí, ya están inscritos, después de una cuanta cosa. Entonces, luego participamos en el año 2012 en la política apoyando... yo estaba prófugo cuando eso. ¿Verdad? Usted se encadenó. ¿Prófugo? Sí, yo estaba prófugo porque me habían acusado de haber mandado a romper unas guaguas, cosa que después se demostró en los tribunales. Es lo de transporte pobrista. Que nosotros éramos inocentes. Entonces, participamos en el año 2016 como candidato alcalde y le dijimos en ese entonces a Cholitín, Cholitín, nosotros somos poco, pero con nosotros tú ganas. Cholitín perdió por 1.300 votos y nosotros sacamos 3.000 y pico. O sea, había ganado si había negociado con nosotros, pero en ese entonces estaban muy ganados y no necesitaban a nadie. Entonces, participamos en el año 2020 y ya somos regidores. O sea, a cuatro años nosotros, como... porque nuestra primera candidatura fue en el año 2016, ya en el 2020 somos regidores. Nosotros entendemos que vamos en un buen camino y vamos progresando. Vamos a la pausa, porque yo quiero ya ponerle fuego a la silla, encender un poquito la silla. Ahí el termostato. Así que no se mueva de ahí, no se mueva, que Leonte tiene grandes cosas que decir. Pausamos. Higüey, una ciudad hermosa con gente buena que ama a su pueblo, que sonríe, que lucha cada día por una ciudad mejor. Gente que confía, gente que entiende, gente que trabaja día a día para llevar el pan a su mesa. Y así, construir con sus manos un mañana mejor. Desde ya hace un año, Higüey camina con pasos de gigantes. El pueblo decidió cambiar de rumbo y avanzar hacia el progreso, hacia la solidaridad, hacia la modernización. Porque hemos demostrado que somos fuertes. Desde donde sale el sol, cada día recibimos un nuevo amanecer, lleno de esperanzas, lleno de entusiasmo. Y hasta muy tarde, porque a pesar de todo, Higüey no se detiene y sigue confiando y trabajando juntos. Porque estamos claros de que vamos en la dirección correcta. Un Higüey mejor es el sueño de todos los que amamos nuestra ciudad. Alcaldía de Higüey Esa gente que le gusta estar fit todo el tiempo, la gente que se cuida, el que va al gimnasio, a los niños para las loncheras. Miren, este jugo es fenomenal. Don Miguel, Meat and Showroom. Oh, 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 ah, a mí me encanta Liliana. Yo prefiero venir aquí, para mi delivery llegué a ti. Cuando tengo hambre, a ver que se mueve, alí no es tú, el híjole. Esa gente que se va a gusto, natural esa olvida. Y pez de cochino, todo lo que quiera, salió y buen sabor, no me la ir. Comida rica y fechulita La cafetería de los artistas A mí me encanta Lilianas Lilianas, cafetería y delicatessen Delivery 809-554-1784 Y 809-746-1784 Calle Peronillo Cedeño, Química Doctor Cerano Síguenos en Facebook e Instagram Me encanta Lilianas Yo estaba en una condición Que aquí uno no podía dormir Del mal olor que había en esta calle Porque aquí era el que más afectaba el problema Entonces hoy yo les doy gracias a ustedes Por lo que han hecho Estoy agradecida por el proyecto Que se ha mejorado aquí En este sector de Villa María Aquí en Las Siete Lagunas Ustedes antes veían la situación que había Estamos muy agradecidos Vemos salir con más facilidad Porque antes había que hacer un mapa Pero por el momento ya gracias al señor y al alcalde Alcaldía de Higüey Juntos transformamos la ciudad Hoy empieza tu camino para ser independiente Para crecer Para hacer algo nuevo Para crear Para emprender Para ayudar a los demás Para innovar Para ser tú mismo Para llegar más lejos Sí, sueña en grande Para cambiar el mundo Educación para todos Porque así somos En la UAS Centro Higüey Somos la universidad de todos Con más de 50 años de historia Comprometida en formar profesionales Ven e inscríbete ya UAS Centro Higüey Es tu universidad Continuamos Continuamos En Vespertino Saludar Saludar a todas las personas Que nos siguen a través de Top Latina 101.7 Usted que está en la televisión Gracias TV Higüey Macao TV Cana TV Nisibón TV También estamos en las redes sociales Muchas personas en Facebook Pendiente A la participación En el día de hoy De León T. Torres El Choli Y yo He decidido Bueno, un saludo le manda Luis Núñez Dice que es su amigo Viene desde Bávaro Escuchando el programa Yo he querido En este momento Subir un poquito el fuego De la silla caliente Para León T. Torres El Choli Y me gustaría que hablemos De transporte Vimos Unas declaraciones Una nota Que salió De usted Y su equipo Bueno, pues Acusando De manera directa A la compañía APRA En torno A que Bueno, se han quedado Con el dinero De una gran cantidad De choferes Y también socios De lo que Antiguo Anteriormente se llamaba Si yo problema Me gustaría que usted Me abunde un poquito En torno a esta declaración Que usted dio A través de las redes sociales Mira En primer lugar Con ese tema Las autoridades Más irresponsables Son las autoridades Dominicanas Yo no he visto Óyeme Aquí no hay DNI Aquí no hay Servicios de inteligencia Que le puedan decir Al presidente Presidente Pero que es lo que Este hombre Habla Aquí hay una Delincuencia Organizada En lo que Tienen que Administrar justicia ¿Y por qué Una delincuencia Organizada? Porque yo he dicho Fuimos a los tribunales Para evitar Que se conocieran Los recursos Que nosotros Hacíamos Simple y llanamente Se me acusó De haber primero Mandado a romper Guagua De haber apedreado Guagua Me metieron preso Nueve veces Me guindaron Me dieron golpe Acabaron conmigo Hasta el día de hoy Yo tengo que usar Medias Porque me dañaron Las venas De los golpes Medias especiales Medias especiales Pero ese grupo De delincuente Dirigido por el Entonces diputado Hoy asesor En materia de transporte Guido Cabrera Martínez Formaron una asociación Con deportados De los Estados Unidos Y gente ligada Al narcotráfico Para hacer Toda esa demanda Y nosotros Oye En cualquier parte Del mundo Si aquí hubiera Un coronel Si aquí hubiera Una fiscal Si aquí hubieran Autoridades Que se respeten Cuando yo saliera De aquí Ahí tenía que haber Un organismo De inteligencia Del estado Y de seguridad Que dijera Esto hay que aclararlo Pero no No lo hacen Tú sabes por qué Porque saben Que cuando Agarren a los delincuentes De APRA Entonces el sistema De Higüey Se va a destruir Porque aquí Cuando jalen una Cuando le jalen Un hilito A eso Pero tú sabes Lo que ellos están Jugando Ellos están jugando A cubrir A esos delincuentes Y que a mí Me maten Y entonces Por no meter Dos o tres presos Van a tener Que enterrar mucho Y la sangre Que se derrame Aquí No va a estar Allá en la mano De Luca Pérez Ni en la mano De De los Que se fueron No Estará en la mano De Luis Batardo Estará en la mano De quienes Dirigen El pueblo de Higüey Y tú me dirás Michoni ¿Y por qué tú Coges a Luis Batardo? Porque es el compadre Del presidente Porque es el que está Cerca del presidente Estará en la mano De Villeguita Que en vez de decir Vamos a resolver esto Como me decía antes Ahora me dice Que yo quiero Chantajearlo Está en la mano De Odalí Carela Que dice Que su presidente Siendo él Un funcionario público No tiene las condiciones Ni la capacidad Para enfrentar El problema de APRA ¿Cuál presidente? ¿A quién se refiere? A Luis Abinader Corona O Odalí Carela O Odalí Carela Sí, funcionario Dice que no Que es muy chiquito El presidente Para eso O sea ¿Quién es APRA? Que ni siquiera El presidente Y no lo dice León de Torres Lo dice un funcionario De su gobierno Entonces Cuando tú tienes Una población Manejada por un sistema A ese nivel Que esté preparando Resolver con sangre Lo que puedes resolver Con justicia Tú entiendes Que puedo Oye Para estar y hacer Lo que yo hago Tú tienes que estar Combinado con dos cosas Primero Si te matan un hijo Tienes que enterrarlo Yo estoy dispuesto Ahora que yo estén dispuesto Que no pase eso Porque Que yo salga Y me maten Que me entierren Y que aguanten Lo que viene de allá Para acá Porque no habrá Un hijo Un nieto Que no sea perseguido Porque yo lo he dicho Y tengo Todos Los nombres De lo que son De lo que están Y de lo que pueden ser Y cada uno Va a tener que pagar En su momento Lo que tenga que pagar Y nosotros le decimos A la magistrada Mercedes Con toda la responsabilidad Del mundo Es el único pueblo Conde se denuncia Que un grupo De delincuentes Deportados Y ligados Al narcotráfico Le quita más El derecho A 173 familias Y que nadie diga nada Choli Recientemente hubo Un fallo En la justicia Dominicana Y se habla De una distribución De un dinero Que se hizo Que se le entregó Dice Yo no tengo las pruebas Que se le entregó A usted Y a un grupo De personas Que formaron En su tiempo Parte de la compañía Que hoy lleva Por nombre APRA Y que después de ahí Como que usted Se ha dejado doblar El pulso Por eso Oh mira Mira mi pronunciamiento Lo que sucede Es lo que se dice Debajo de los palos Como dice usted Pero lo que sucede Es que lo que dicen Abajo de los palos Yo lo aclaro En el micrófono Adelante León de Torre Viene aquí Y le dice No Lo que pasa es Que cuando León de Torre Se fue a estudiar En el año 2006 Apiró a secretario general En el año 2007 Se unieron Juni Castro Y Guido Cabrera Guido Siendo diputado Siendo diputado No aspiraba Y cuando vio Que yo le iba A ganar A Junior Entonces se unió Con Junior Y recuerdo Que en ese entonces Hizo una Una tarjetica Que cuando eso Tú le enseñabas Una tarjetica De un diputado A una autoridad Y se le caían Los pantalones Y le hizo Y le hizo esa tarjetica Y le dio De 50 mil pesos Y me ganaron Las elecciones Pero que sucedió Cuando me ganaron Las elecciones Entonces me dijeron Mira Nosotros vamos a cambiar El nombre A Sicho Pro Y le vamos a poner Individual Tú vas a tener Dos guaguas Y tú te quedas Tranquilo Y yo le dije No, no, no Espérense Yo no entro en eso Yo soy defensor De los trabajadores Dos cosas O lo coge O te votamos Vótenme Y si me votan Vamos a los tribunales Pero yo dice Que te liquidaron Pero déjame decirte Porque tú me hiciste Una pregunta Tú me hiciste Una pregunta Fuimos a los tribunales Le gané Mi reintegro Y la condenación De 30 mil pesos Por cada mes Te he dejado de pagar Y un millón de pesos En reparación De daños Y perjuicios Eso fue corriendo Y subió A cuatro millones y pico Y luego entonces Siguió corriendo Cuando yo veo Digo No, ok Si Choprola no tiene Porque si Choprola soy yo Ahora ¿Quién tiene lo de si Choprola? APRA Entonces le hicimos Una demanda En oponibilidad de sentencia Toda vez que APRA Tiene los bienes Muebles y inmuebles De si Choprola El tribunal Acogió Esa demanda Que yo hice Y dijo Si Si Choprola Y fue más claro El juez El juez dijo Hemos podido comprobar Que todos los bienes Muebles y inmuebles Y dinero en efectivo Pertenecen a si Choprola En consecuencia APRA Tiene que pagarle La reparación De daños y perjuicios A León Tetor Y le embargamos La cuenta ¿Reciente? Eso fue reciente Sí, cinco millones de pesos Que me tuvieron que pagar Eso fue Del pago del que se habla Del pago del que se habla Pero no estamos hablando De si Choprola Estamos hablando De una demanda Que León Tetorre Le hizo A APRA Como persona física Como persona física No como sindicato Ok Entonces cuando Me tienen que pagar Le dicen a mi abogado No, le vamos a pagar Pero él no puede hablar O porque no me paguen Porque no soy yo Que tengo la cuenta Embargada Son ellos Y si yo he durado Diez años Peleando Yo puedo durar Die más A mi no me importa Esa vaina Yo no tengo un peso Oye Lo que tienen Más de trescientos millones Cogidos son ellos Y hasta que no me paguen No pueden usarlo Ah pues ¿Qué decidieron? Págame Cuando deciden pagar Autoridades Cuando ellos pagan Reconocen también Que todo lo que nosotros Hemos dicho También es verdad Me pagaron cinco millones Y fue una demanda En oponibilidad De sentencia Ah Pero eso se quiere Ahora decir No pero ustedes Le pagaron Si Es verdad Me pagaron a León Titor Una demanda Personal Y le han ofrecido Trecientos millones De pesos Para que negociemos El tema De Sichoprola Y nunca lo he aceptado Empezaron con cuarenta Estando yo preso Después fueron subiendo Lo que no quisieron Dar No es suficiente Trecientos millones Oye Ellos mandaron Así una auditoría Y le salió Por mil trescientos Y esa capital Existe actualmente En efectivo Liquidez en APRA Mira Cuando eso se investigue Déjame decirte Que nosotros cogimos Cinco millones de pesos En el año dos mil En el banco popular Y lo terminamos De pagar en el año dos mil cuatro Y todavía se está sacando Ese dinero para pagar Oye de lo que yo te estoy hablando Los intereses siguen corriendo Del dos mil cuatro En adelante Si pero ya Ya tú no debes O sea ya tú no debes Si tú no debes Porque tú sigues sacando el dinero Ese dinero se está desviando Ese dinero está Pero hay otro Otro monto Y los que dirigen APRA Pero hay otro monto Nosotros a todos los choferes Y cobradores Se les sacaba una cantidad De dinero Para liquidar anualmente A todos los choferes Y un fondo especial Para el que se tenía Que jubilar O moría Donde esté ese dinero Pero la gente cree Que León te está hablando De sueños De ensueños No Cada vez que sale una guagua Tú mandas ese celular Y por ese celular Te cobran mil pesos Si envío Y por una cédula Te cobran cuatrocientos ¿De quién es eso? Del sindicato Y el veinte por ciento Entonces Es del dueño Porque eso es del sindicato Y ellos tienen que darle algo Al sindicato Ellos se lo cogen todo Pero hay otra cosa Que daban veinticinco mil Galones de gasoil Y esos veinticinco mil Galones de gasoil Eran a Sicho Prola ¿Quién lo cogía? Los dueños de la guagua Y no le daban Ni un peso a Sicho Prola Oh Entonces Nosotros estamos Diciendo lo que es Pero como la delincuencia Que controla Porque controla El sistema de Higüey Entonces no se puede Resolver nada En este pueblo Pregunta profesor Mancebo Sicho Prola ya Entonces no existe Usted solo es Sicho Prola Vamos a ver Porque esa pregunta Como tan desorientada Diríamos Yo le pregunto Una pregunta desorientada Porque Sicho Prola Sicho Prola Es el sindicato De choferes De la provincia De la alta gracia Que tiene Personalidad jurídica Que hace sus elecciones Cada dos años Y me ha elegido A mi como secretario general Porque he estado Al frente de la lucha Un grupo Dirigido incluso Por personas muy cercanas A mi Se dejó Comerse de aquel lado Y me llevó A los tribunales Ahora mismo Y que dijo El tribunal Que dijo El tribunal No mire ¿Le fue un grupo De Sicho Prola A usted? Se fueron ocho Y se juntaron Con todos los que estaban En APRA Más lo que no le interesaba El sindicato Y me hicieron Una demanda 63 en total Pero gente Que nunca en su vida Han luchado por esto Nunca Entonces Me demandaron ¿A qué dijo el tribunal? No, no, espérese El sindicato En consecuencia Tiene miembros nuevos Porque son La vigencia En un sindicato Te la da El pago de la cuota Y si tú no pagas cuota A los tres meses Tú pierdes derecho Entonces Yo le he dicho A mis compañeros En modo alguno Incluso esos muchachos Que fueron utilizados Cuando yo recupere A Sicho Prola Le voy a dar lo de ellos Pero ya no son miembros Del sindicato ¿Por qué? Porque se dejaron engañar Ahora Me voy yo a coger Una represaria Contra una persona Que lo que tienen Una necesidad Y que lo engañaron Diciéndole Te vamos a dar el dinero Que 400 mil pesos Me parece Se volvieron locos Para cada uno Y te lo vamos a dar En diciembre Óyeme Y cuando a mí me llamaron Yo le dije Pero miren Quiera Dios Que se lo den Porque si se lo dan Ustedes van a tener Dos o tres pesos Para hacer su Navidad Pero quiera Dios Que se lo den Pero hay un problema Que es que el Sicho Prola Tiene personalidad jurídica Artículo 137 Del código de trabajo Que establece Que por el registro sindical Nosotros adquirimos Personalidad jurídica Y eso No es discutible Y el secretario general Es León de Torres Y tiene poderes especiales Para representar Porque yo tampoco soy un pendejo Y de sindicato Yo invito a cualquiera aquí Que hablemos de sindicato A ver cuál sabe más De transporte que yo Leonte Cuando Claudia Francesca Estaba al frente Del Intranme Ella de alguna forma Trató de regularizar Las empresas de transporte Que cambiaran De ser sindicato A ser compañía Entonces ¿Qué ha pasado Con Sicho Prola? ¿Sicho Prola Seguirá siendo sindicato O pasará A la modalidad De compañía Y de qué forma Le beneficiaría esto? O sea ¿Qué conviene más A Sicho Prola? ¿Ser un sindicato O pasar a tener Personería jurídica Empresarial Sería la palabra? Mira Al gobierno No le conviene Que eso se toque Primero Hablar de los sindicatos No estamos hablando De República Dominicana Estamos hablando De todas las instituciones A nivel nacional E internacional Si tocan ese tema Es ponzoñoso ¿Por qué? Porque la ley De tránsito Esta La 63-17 Establece En su artículo 47-56 Que los contratos De ruta Se le dan A personas físicas Y jurídicas Y el artículo 36-346 Que es Que establece Que tú te debes Constituir en compañía Establece Que se tomarán Las Con los sindicatos Que tenga mayor Tiempo De haber sido Constituido Para convertirlo En compañía Siendo Personalidad Jurídica O sea Si nosotros Queremos constituirnos En compañía No constituimos Pero si no queremos No Seguimos como sindicato Y hay que darnos Los contratos De ruta ¿Qué pasa? El modo operandi En esta República Dominicana Lo controla El capitalismo ¿Qué le conviene Al capitalismo? ¿Y qué nos conviene A nosotros? Que se hagan Empresas Ahora Que se hagan Empresas Con igualdad De condiciones Pero si nos vamos A los tribunales Una pendejada Ahora ¿Qué vale más? ¿Esta ley O la Constitución De la República? La Constitución De la República Dominicana Entonces nosotros Tenemos una Constitución Que establece El derecho A la libertad De asociación Y nosotros Eso no lo vamos A discutir Porque tampoco Esta ley No manda a nosotros Tácitamente Usted tiene que hacerse compañía Nosotros cumpliendo Con el capitalismo Ya construimos Lo que es La compañía De choferes La provincia La Alta Gracia Comprochor Por ejemplo Chor ¿Y cuándo va a finalizar Este proceso De justicia De problemas Entre Apres Y Chopro La aprobación De los permisos La aprobación De los permisos Mira Mira que es lo que pasa En un buen derecho Una ilegalidad No constituye Una legalidad ¿Cuándo se va? Cuando el negocio Que hay aquí Con amable Aristi Castro Dirigido por Hipólito Mejía Domínguez Y amable Y amable Aristi Castro Dejen de proteger A APRA Pero usted tiene algún tipo de prueba Es que no Óyeme Es que eso Pero Amable está fuera del poder Fuera del poder Pero Pero ¿Quién te dijo a ti? Ahora Yo quiero Yo quiero Que Hipólito Mejía Y amable Aristi Castro Se pongan los pantalones Y digan Vamos para los tribunales Con ese muchacho Vamos a ver Si es verdad Que ese muchacho Tiene razón O no tiene Pero Amable No tiene intereses En APRA No Es que Él no va ahí Porque yo no estoy acusando Amable De que ha acogido Ni a que ha hecho nada Yo lo estoy acusando De que protege De su protección Y quien Me dice a mi Quien es que hace el acuerdo ¿Tú te crees que Guido Cabrera Se mantiene Como asesor del poder ejecutivo Con una denuncia tan grave Como la que yo hago Que formó Una asociación Con deportados De los Estados Unidos Y gente ligada Al narcotráfico Una directiva Y se mantiene todavía Como asesor Del poder ejecutivo Oye ¿Y quién? ¿Guido tiene esa relación? No hombre Lo que pasa es que aquí Pero usted no tiene como mostrar Que ellos son narcotráficantes Los empresarios Del transporte de acá De APRA No, no, no No Porque lo que yo estoy diciendo Lo estoy diciendo a la loca Si a mí me llevan allí Al tribunal Yo no le voy a decir Mire usted es deportado Usted es deportado Y usted brega con droga No Porque yo soy loco Para decir lo que yo estoy diciendo aquí Hay que decirlo Y tener la prueba Eso significa que usted tiene constancia De todo lo que usted ha dicho Esta tarde Aquí en Vespertino Dígame Usted tiene la constancia Y la prueba De todo lo que usted ha dicho Esta tarde De todo lo que usted ha dicho Y le he dicho Y le pido Le solicito Amable Aristi Castro Y a Hipólito Mejía Domínguez Se lo reitero Y se lo solicito Que le pidan A la Procuraduría General De la República Que aclare este caso Y voy que no lo hacen Pueden agarrar y decir Vamos a hacerle un lío A ver como Como lo metemos a él Pero sin tocarlo a ellos Porque es que cuando Cuando expriman ese nacido Va a votar ¿Cuánta demanda hay En los tribunales todavía? No, hasta ahora ya no hay ninguna Porque, mira Pusieron el nombre El nombre de Sichoprola Al nombre de Yuni Castro Fuimos desde primera instancia Hasta última De Sichoprola Representado por León Tetor Pusimos una demanda En rendición de cuenta De los bienes Muebles, inmuebles Y dinero en efectivo Depositado en banco Condenado A A APRA Y condenado a Guido Cabrera A rendir cuenta ¿Ha rendido cuenta? No Por la protección que tienen Pero ya la sentencia Adquirió la autoridad De la cosa irrevocablemente juzgada Ellos están por encima de la ley Ellos están por encima de la ley Porque aquí no hay Señores, pero Pero usted va y pone una querella Óyeme Usted va y pone una querella De cualquier cosa Y la investigan Pero cuántas veces Ustedes no han ido Que yo he ido a depositar La querella Y no hay forma Lo último que hicieron Todos los fiscales de aquí De Higüey Todo Que se inhibieron Y después cuando Fueron a San Pedro Entonces se lo mandaron A la socia de ellos Que era la que atendía A todos los casos A Hidalia Peralta Hidalia Peralta Lo engabetó otra vez Ahora Entiendo que se lo entregaron A otra Vamos a ver si le dan curso Ahora Esto es un gobierno El gobierno del cambio Le coge miedo Porque yo vuelvo y te digo Los permisos Yo quiero saber los permisos Porque Si ustedes han luchado tanto Y si Choprola Con Prochola Está organizado No le han otorgado Los permisos De operaciones El Intran Porque en el año 2012 O a solicitud de APRA Mira lo más sencillo APRA solicita Que le transfieran Los contratos de ruta De Chichoprola Y se lo transfieren O sea Como APRA Una empresa privada Solicita que le transfieran Eso es como decir Caribe Tool Solicita que le transfieran Lo de APRA ¿Se lo pueden transferir? No No Pero lo de aquí Se lo transfirieron Entonces ¿Qué sucede? Eso no Lo que me dice Aria El que está ahora En el Intran Es que para hablar De esos contratos Yo tengo que hablar De entregarle los bienes De Chichoprola Junior Y yo le digo Pero es que tú No tienes que ver con eso Tú no tienes que ver Con vaina De local Ni de dinero Ni de eso Tú lo que tienes que ver Con contratos de ruta No Tú sabes que eso no es así Aria ¿Por qué Rafael Aria se ha expresado así? Porque Rafael Aria Es parte De este entramado Porque quien no sabe Que Aria viene de Conatra Quien no lo sabe O sea Aria Aria es parte Y conoce esto Al dedillo Y lo que me dice a mi Ni no me lo dice a mi Lo dice a mi En una comisión Que está el senador De la romana No espérate Tú tienes que hablar Usted no tiene que Meterse en eso Porque usted me está diciendo Que usted parte Entonces nosotros Lo que tenemos que ser Un poquito responsables Y León de Torres Tiene La luz del día Y la vela prendía Pero a mi Aplatáneme eso Como que la luz del día Y la vela prendía Y la vela prendía Así porque Pues se va a llegar El momento Que estos tipos Van a tener Dos cosas León de Torres Se va a tener que ir A los tiros Con un tigre En una esquina Porque si me van a matar No te creas Que yo los voy a tirar Piedra Es plomo A mi que no Nadie me venga A decir que con ese tema Si me mataron Me mataron peleando O me mataron acechando Teme por su vida Nunca temido Porque la vida no es mía La vida es de Dios Cuando él quiere Me la quita Entonces Yo lo que le digo A este pueblo Que daría pena Porque lo que puede Pasar aquí Ustedes ni se lo imagina Señores Recuerden Recuerden cuando aquí Hubo el tiroteo De allí De APRA Ustedes recuerdan Claro Aquí pudieron haber Muchos muertos Recuerden cuando Injustamente Me metían preso Todo el problema Que hubo En las carreteras Y ahora Son Todas esas familias Con Lo que tenía en casa La perdieron Lo que llevaban Sus hijos A los colegios Ya no lo pueden llevar Y esa gente Están ahí Y andando Como que nada Y nada Ya no se hizo justicia No se ha hecho justicia Y en el tema Del transporte En la provincia De Altagracia Tiene que estar claro Tienen que sortar Este tema Y no es posible Que las autoridades Del cambio Llámese Aquí La autoridad Aquí tenemos que Hablar claro Yo siempre he dicho Tú nunca me has oído A mí hablando De Martina Pepén Como gobernadora ¿Por qué? Porque ella no es La gobernadora ¿Quién es la gobernadora? No hombre Tú eres loco ¿Qué no? No El decreto es de ella Pero la Es tan sencillo Dime un acto Donde esté Martina Pepén Que no esté Este hombre Como una sombra El profesor Pepén Pepén Es una sombra El gobernador Su asesor ¿Su asesor de qué? No, pero su asesor No, el asesor que mira así Pero ajá 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 No porque es asesor Es asesor Es lo que hacen los asesores Oígame, yo le digo Eso es lo que hacen los asesores Tú sabes lo que yo digo De Martina Pepén Cada vez que puedo La felicito Ahora ha trabajado Como ninguno Pero gobernador Porque le ha demostrado A los de arriba Que los de abajo pueden Y a los que pasaron Que trabajan Martina ha dignificado El trabajo Y si ella tuviera El poder de ser Óyeme Y Güey Tuviera Una joya de gobernadora Porque la tiene Pero no puede explotar Porque al final Ella está controlada Por los acuerdos Que se han hecho Con el sistema De la provincia de Altagracia Yo quisiera Que Martina No se siga reuniendo Con personas Que le pueden hacer daño Y mal manejarla Ajá Quiera Dios Y mucha gente Me va a decir Johnny Pero por qué Tú te abres No es que yo No me estoy abriendo Ningún frente Es que la gente Tiene que acabar De entender Que aquí nadie Se abre frente Porque aquí hay Un solo frente El sistema Que controla Y Güey Por eso yo le digo Los partidos A mí me dan 0.9 ¿Por qué? Porque conmigo Hay que hablar Como quiera ¿Por qué? Porque yo tengo Un movimiento Y los partidos políticos Lo que necesitan Es voto Y cuando llega La hora de la verdad Tense tranquilo Que si tiene voto Tiene voto Hablando de partido político Leonte Usted en las pasadas elecciones Se vio cercano De hecho Estuvo en la boleta Del partido De los Pinchos No yo soy Yo soy electo Por esa boleta Entonces sabemos Que usted tiene Bueno contacto A nivel político Con una familia De decisión De este país No No se han Ellos acercado A ustedes Para ayudarlo Para representarlo A nivel jurídico Sería Para usted Y su grupo Un gran apoyo Mira lo que pasa La familia Castillo Es una familia De ideología Y de respeto Y yo ese tema Nunca he tratado Con ellos Para que ellos entren Porque es un tema De orden jurídico Que nosotros entendemos Que tarde o temprano Será la justicia La que va a tener que dar Pero si te puedo decir Que son una familia A quien respeto Claro Yo mantengo Mi posición De mi ideología Que a mi ese tema Que tú acuerdes En Santo Domingo Y que aquí No, no, no Nosotros tenemos El Movimiento Independiente Nacional Mina Que con él Que hay que hablar Yo no tengo Que esa vaina Que te mandaron Una línea Por eso ustedes vieron Lo que yo hice En política En política A mi Me sacaron Cinco veces De la De la boleta Y yo me amotiné Y Y ahí puedo Decir Que después De muchas bregas Para salir electo Salí en la boleta Pero todo el mundo Sabe que se cayó La Les lesiones ¿Verdad? Si Se cayeron Les lesiones Y me dejaron solo Económicamente Entonces Chorin Tú te vendiste a Robert No, Robert me ayudó Sin compromiso Y después que él me ayudó Yo lo ayudé Y cuál es el problema De decirlo Ay Chorin Que Robert te dio lo tuyo No, yo vine Porque Robert es bonito Y tiene el pelo bueno No sea usted Pendejo Porque me ayudó Con los gastos De mi campaña Y eso nos escondió ¿Y por qué tiene que ser Encondido? Me ayudó Y en gratitud Yo le dije Mire doctor Sedano Lo respeto Y lo quiero Y lo llevé ahí Porque usted no Usted no Por su mente Nunca le pasó a Sedano Que eso es bueno Que lo sepan Nunca al doctor Sedano Le pasó ser Senador de la provincia Y quien lo lleva Y quien le arma Soy yo Pero se fue en contra Luego ¿Eh? Hoy que tú querías Si cuando yo estaba En la mitad del charco Ya se me habían acabado Ya se me habían acabado Las sogas Se me habían acabado Los salvavidas Se me habían acabado Y me quedaba un chin Y estaba respirando así Y vino Robert de la Cruz Y me levantó ¿No? Ah yo iba a apoyar Que me estaba dejando a jugar No No yo lo que hice Fue ayudarte Y entonces cuando tú Tienes que ayudarme A mi no me ayuda Canto es pendejo A mi que nadie Me venga con ese tema A mi que Mire Y eso dice Que de palabrita bonita Y conceptualizada Yo conceptualizo Cuando tengo que conceptualizar Yo converso Cuando tengo que conversar Pero cuando yo tengo Manda a uno Al diablo Yo lo mando ¿Por qué? Porque es que Yo no soy mejor que Dios No jamás Yo no soy mejor que Dios ¿Y qué hizo? ¿Y qué hace Dios Con los que no están con él? Lo castiga No lo manda al diablo Si usted está conmigo Está con él Entonces A mi no me vengan Nadie con ese cuento Por eso yo lo he dicho Y le digo A toda la ciudadanía Altagraciana Si yo no sé De lo que estoy hablando Yo no opino Yo no opino Porque yo tengo Mire Chorin Yo quiero que usted diga esto No, no, no Yo quiero que usted diga esto Yo soy ¿Qué yo soy? Si yo Usted me presenta Un Ahora mismo Yo te puedo decir Un ejemplo Yo oigo Ahora mismo La extinción de dominio Y yo digo Oh La extinción de dominio Y agarro Esta cosita Que está aquí Que se llama Constitución de la República Dominicana Y yo le digo Señores Pero Los dominicanos Nos gusta que no hablen pendeja Porque dice La constitución de la República No yo No Leonte Dice La persona Condenada por delito De corrupción Le serán Aplicadas Sin perjuicio De otras sanciones Previstas Por la ley La pena De Degradación Cívica Y se le exigirá La restitución De lo Apropiado De manera ilícita ¿Por qué hay que esperar La ley de dominio? La constitución Si la constitución Está por encima de la ley Y dice que si tú robaste Tienes que devolver Los cuartos que te robaste ¿Por qué hay que esperar La extinción de dominio? ¿Usted cree que va a pasar? Oh La extinción de dominio Es un bobo Para que la ciudadanía siga Ay sí El gobierno de cambio Quiere Mentira Coja la constitución Que está por encima de la ley Y haga la valer Usted no es el gobierno Lo que pasa es Que cuando Cholín dice eso No Que me diga uno Que no es así Que me diga uno Mire que yo le digo Busque el artículo 146 De la constitución De la república Ahora ¿Qué pasa? Si Cholín le habla De la constitución De la ley De tránsito Y de la ley Conmigo hay que hablar Porque esta yo no la tengo Para tenerla guardada Esa yo me la sé Y si usted me habla De eso Yo le voy a hablar De lo que usted quiera Que hablemos De esas tres leyes Principalmente De la constitución De la república Bueno Cholín Tenemos un obispo ahora Que no se presta La vagabondería Que se prestaba El que se fue Es hijo del diablo Tenemos un obispo ahora Que por lo menos Se respeta Y yo confío En que él no va a ser Cómplice De cubrir La banda Asociada De aquí Con el pasado gobierno Y este Que pueda proteger A los delincuentes Que puedan actuar En contra mí O de mi familia Mire señora Nos vamos Pero el 26 Hay un nuevo consejo De regidores Un nuevo presidente Usted como concejal ¿A quién apoya? Ya están nombrando gente Ahí para tratar Ahora De lo que tú Puedes estar seguro Que si tú ves Que se queda el PRM Con la presidencia Del consejo de regidores Dí que hace más De dos meses Todos los regidores Nos estábamos reuniendo Diciendo que era un abuso Y que ninguno Iban a votar Y que si sale un PRM Dí que jartaron A los regidores Y le pusieron Mucha gente a cobrar Porque es de la única manera Que puede Un PRM Quedarse con el consejo ¿A quién apoya León de Torres Internamente? Internamente Todavía no te puedo decir Yo voy a apoyar A este o aquel Porque lamentablemente Tenemos que seguir Esperando a ver Cuál va a ser El desenlace Hasta dónde va a llegar La degradación De nuestro pueblo Hasta dónde va a llegar La degradación De nuestras autoridades Hasta dónde va a llegar La degradación Para elegir A una persona Que debe De ser electo Por su conocimiento Y por lo que quiera Representar Para servirle al pueblo O hasta dónde va A llegar El término De negociación De los intereses Del pueblo Para que dirija Un determinado grupo Señora, hemos conversado Con León de Torres El Choli Concejal del municipio Higüey Sindicalista Una entrevista Sin desperdicio 98 sacó A nivel de la silla caliente Así que gracias León de Por aceptar la invitación Gracias